Y vas a ver en este truco cómo crear detalles y patrones que se extiendan durante todo objeto y que además los puedas imprimir luego en 3D. Vamos a crear algo como esto, se ve perfecto en toda la malla y vas a tener control en todo momento de la altura del desplazamiento del mapa para poder ajustarlo como quieras, así que vamos a verlo ya. Tenemos aquí el personaje, vamos a repetir lo mismo en el gusto, así que lo voy a aislar. Voy a eliminar las capas para tenerlo lo más limpio posible y lo primero que tenemos que tener es que nuestro modelo tiene que tener el mapa de UVs extraído. Le voy a enseñar a sacar el mapa de UVs muy rápidamente y gracias a la nueva herramienta del grupo de caras, el Face Group, es mucho más sencilla. Tenemos aquí una malla de alta resolución de 1.100.000, 190.000 pero para sacar el mapa de UVs es demasiado alta, se va a tardar la vida o te va a grasear nomás. Así que lo primero que tenemos que hacer es venir y diezmarlo. Así que venimos aquí al panel de miscelánea, voy a bajarlo aquí al 11%, le damos al diezmar. Vemos que lo ha dejado en 283.000 triángulos, aún es demasiado grande. Voy a darle un 50% ahora, a ver, 139.000, vale, yo creo que con esto ahora podemos trabajar. Lo que vamos a hacer ahora es activar el grupo de caras. Esto ya nos sale, está todo en un grupo. Y el torso este tenemos que verlo como si fuera una camiseta que se parte por la mitad, de las costuras, pues queremos hacer lo mismo para que el mapa de UVs sea lo más sencillo posible y se quede extendido sobre nuestro cuadrado para luego aplicar la textura. Primero quitamos la perspectiva. Y ahora lo que yo voy a hacer es añadir otro grupo más o menos por la mitad de la camiseta. Cuando vayáis a hacer esto, el grupo que os aparece por defecto, os recomiendo que lo cambiéis porque a veces da errores. Entonces, seleccionar rectángulo, coge de otro color y lo pintáis todo de otro color. Y ahora ya cogemos el lazo, podemos elegir el verde y recortamos. Ahora ya podemos venir a la miscelánea y le damos a desenvolver BFF. Le damos a inspeccionar y como vemos, tenemos las dos islas perfectas. Veis como los cuadrados y los colores tienen una estructura ordenada en general. Significa que luego la textura se va a ver perfecta. Ahora ya vamos al siguiente paso que es el chulo, donde vamos a añadir la textura de ese desplazamiento. Lo que vamos a hacer es cargar la textura, que queremos que haga el efecto de desplazamiento. Así que venimos aquí a material, vamos a opacidad, importante, y cargamos la textura. Y voy a usar esta de hexágonos, que es la misma que usé en el anterior vídeo. Y voy a usar este mapa, que es el mapa de altura. Se nos carga aquí. Ahora le damos otra vez al cuadradito, vamos a ajustar la escala. Si os fijáis, aquí ya tenemos un poco la previsualización de cómo se ve. Y está genial. Como hemos hecho un buen mapa de coordenadas, se ve todo alineado y no está nada distorsionado. Y eso es muy importante para que lo quede bien y lo puedas imprimir en 3D. Pues ahora el siguiente paso, tenemos que venir aquí a miscelánea, a la sección de reproyectar. Y lo que ha cambiado ahora en esta última versión es que nos salen unas opciones, aparte la de máscara, capas, y tenemos también la opacidad a máscara. Y eso es muy importante para que funcione. Ya no podemos proyectar el color como hacíamos anteriormente. Ahora tenemos que proyectar de opacidad a máscara. Así que tenemos la chequeada. Añadimos una capa. Y le damos a reproyectar vértice desde sí mismo. Perfecto. Y ya tenemos en esa capa proyectada la máscara. Si os fijáis, se ha cambiado, se ha vuelto opaco. Vamos a venir aquí, vamos a desactivar, utilizar texturas. En el panel de sombreado, para no ver ese canal de opacidad feo. Y ya tenemos esa máscara. Actúa como una máscara normal. Si os fijáis, podemos difuminarla, como veis. Venga, vamos a ver hacia atrás. Podemos invertirla. Yo en este caso lo que voy a hacer es voy a eliminar la máscara en la zona aquí, de este detalle, del personaje. Perfecto. Ahora que ya tengo esa máscara quitada, donde no quiero que me afecte nada el desplazamiento. Ahora ya vamos a aplicar este desplazamiento a la malla. Y en este caso, lo primero que voy a hacer es invertir la máscara. Porque quiero que se escale, y aquí podemos verlo, los hexágonos enteros. Y así es diferente a como lo tenía en el ejemplo hecho. Y lo que vamos a hacer es coger la herramienta inflar. Vamos a hacer el radio muy grande. Si no podéis hacerlo más grande, podéis venir aquí a trazo. Y le damos a tamaño de pantalla. Y de esta forma se hará mucho más grande. Y lo siguiente que seleccionaremos será agarre con intensidad dinámica. De esa forma, cuando arrastremos el lápiz sobre el objeto, se irán creciendo los detalles. Entonces, que nuestro radio ocupe lo que ocupa el muñeco, el objeto, y estiramos hacia abajo. Como veis, han crecido los detalles de manera homogénea. Ahora ya podemos eliminar la máscara, si queremos. Esa máscara. Le vamos a limpiar todo. Y podemos venir aquí a capas. Y lo bueno de tenerlo en la capa es que podemos ajustar un poco el desplazamiento para que no sea tan bestia. Y ya lo tenemos así de sencillo. Además, podemos darle aquí los tres puntitos. Y podemos re-mascarar el desplazamiento que hemos hecho, dándole aquí a máscara. Lo tenemos vuelto a mascarar, o si queremos hacer cualquier ajuste, cualquier detalle. Y es una forma muy sencilla, en la que vas a poder añadir esos detalles, que además luego vas a poder imprimir en 3D. Y nada, espero que te ayude mucho, que haya sido sencillo de entender. Y ahora sí ya, lo siguiente que te recomiendo es...